El presunto sicario Alejandro Valdés Gutiérrez o Arturo Pérez Sánchez, alias el comandante Pelón, quien se encuentra internado en la clínica Santa Elena por lesión de arma de fuego, los médicos de la Procuraduría de Justicia en el estado determinaron que no presenta síntomas que le permitan más tiempo en cama, por lo que en horas tal vez lo ingresen a la cárcel de Benito Juárez. Sobre el caso, habla el subprocurador de la zona norte, Rodolfo García Pliego. Desde el día de antier se giró la instrucción, esto porque ustedes saben salió una orden de aprehensión en contra de este individuo, además de las otras que tienen, también por el delito de homicidio y por tentativa de homicidio en agravio de dos elementos de la policía judicial. Se mandaron a hacer las periciales con nuestros médicos, la opinión de nuestros médicos es que esta persona ya puede ser internada, no presenta, le hicieron una revisión general, no presenta ninguna sintomatología que pueda demostrar que está enfermo o con alguna infección o con algún problema. Creo que el término se llama recuperación ambulatoria, si no me equivoco en el término. Eso significa que ya puede incluso comenzar a dar los primeros pasos. Y me informaron los médicos que hay que retirarle una canalización que todavía tiene colocada y que es lo que está permitiendo que drenen líquidos del cuerpo. Entonces vamos a checar con otros médicos para tener la certeza total. Y de ser así, bueno pues, si son afirmativos y las opiniones son ambas en ese sentido, pues les están a dar. García Pliego dijo que un término de 24 horas definirán si trasladan a Alejandro Valdés Gutiérrez o Arturo Pérez Sánchez, alias el comandante Pelón, presunto implicado en la ejecución del agente de la policía judicial José Tomás Sánchez May, del cual a través del Ministerio Público se le pondrá en conocimiento al juez cuarto penal Isidro Castro Arrieta. En la cámara Nadia Díaz, voz Ricardo Torres para Notivisión. Gracias.